¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. Bienvenidos. La Asamblea Legislativa prohibió este martes las concentraciones masivas públicas y privadas por 90 días en todo El Salvador cuando el país registra un alza significativa de los casos diarios de COVID-19. En la iniciativa presentada por el Ministro de Salud, Francisco Aladí, entre las actividades mencionadas están los conciertos, mítines, eventos deportivos y festejo de fiestas patronales. Aladí descartó que se trate de un régimen de excepción como los aprobados en 2020. La convocatoria, promoción y organización de las concentraciones prohibidas será castigada con multas de entre 6 mil y 30 mil dólares. Un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes PPI de la Policía Nacional Civil fue lesionado con arma blanca en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Antiguo Cuscatlán. De acuerdo con testigos, su nombre atacó al agente con un arma blanca en el cuello. Las autoridades que se encontraban en el lugar auxiliaron a la víctima y tras recibir asistencia médica, el agente se encuentra en condición estable. Las autoridades indicaron que el atacante identificado como Guillermo Javier Cisneros será presentado por la PNC ante la Fiscalía General de la República para que inicie el proceso en su contra. Los equipos de la Policía, Fiscalía y el personal del Instituto de Medicina Legal se retiraron luego de 60 días de investigaciones realizadas en la vivienda del ex-policía Hugo Osorio, en Chalchuapa, donde servía de cementerio clandestino para distintos crímenes. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Justicia y de Seguridad y la Fiscalía han evitado revelar la cantidad de cadáveres extraídos de la casa. Rodolfo Delgado, fiscal general, se limitó a mencionar la semana pasada durante una entrevista televisiva que será el informe de Medicina Legal el que determinará la cantidad de personas que fueron enterradas en la casa de Osorio. Y el Viceministerio de Transporte informó que sancionaron a conductores de la Ruta 102 por el aumento no autorizado a la tarifa. Ayer, habitantes de comunidades del kilómetro 27 y medio de la carretera al Puerto de la Libertad cerraron por 10 horas el paso del carril que conduce a Santa Tecla para protestar por un alza en su tarifa. De acuerdo con autoridades del BMT, iniciarán un proceso administrativo sancionatorio y es probable el retiro de la compensación económica a dicha ruta. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego.